Muy buenas a toda la banda, en esta ocasión vamos a continuar Pokémon justo donde lo habíamos dejado Si mal no me acuerdo, ya hicimos lo del MT, entramos aquí a la casa Ya hablamos con esta gente, nos dieron el MT y vamos a ir hacia abajo Ah, pedazo de wey, nos pasó lo mismo que la vez pasada Vamos a ir hacia la ruta que está abajo Vamos para allá, vamos para allá, vamos para acá, porque si no me voy igual, ¿qué hay para acá? Aquí usando tendremos que usar corte Vamos a ir con los Pokémon salvajes, a ver qué nos sale aquí Un Bellsprout me parece muy bien Cadabra usa Confusión Y se debilita, joder Bueno, igual Gana 192 puntos de experiencia Cadabra, vamos a ver qué más puede salir Eh, y un Meowth, yo quiero un Meowth en mi equipo Bueno, no quiero que se debilite No lo quiero debilitar esta vez, pero es el wey Vamos con Ratata, que es el Pokémon de nivel más bajo que tengo La siguiente serie de Pokémon, amigos, que voy a estar subiendo Vamos a volver a jugar plata Pero ahora sí lo voy a hacer un loke Si me voy a aventar toda la... Un humano lo debilita, ni a mentadas de madre Fallamos, joder Me voy a aventar to... Ay, wey Me voy a aventar toda la... Todo el loke hasta donde dure Va a ser mi primer loke completo Así que lo más probable es que nos pueden dar violín Ya está, tenemos un Meowth atrapado en nuestro equipo Aquí están los datos de Meowth ¿Quieres poner un mote? No Ahora los que se pregunten qué demonios es un loke Voy a ir jugando Cuando me maten un Pokémon, ese Pokémon ya no puede ser jugable Y la serie termina cuando me quede sin Pokémon Vamos a atacar rápido No confundimos Eso va a ser nuestra siguiente serie Tengo Pit y sí tengo Pit Esa va a ser nuestra siguiente serie en... Aquí en el canal Y va a ser con Pokémon Plata Pero para eso todavía le cuelgo un buen rato Que sería cuando... Perdón, amigos Que sería cuando terminemos este juego Las series de Pokémon si me las voy a aventar una tras otra Quiero ver si después consigo... Un emulador funcional de Nintendo DS para poder... Tornado... Un emulador de DS para poder... Traer los juegos de DS Vamos a una casita No sé... Esta guardería es mía ¿Quieres que cuide alguno de tus Pokémon? No, de momento no Vuelve en otro momento Como que hubiera estado bien para subirle el nivel a algún Pokémon Pero no Soy más de la vieja escuela Vía subterránea Vía subterránea Ciudad Celeste Ciudad Carmín Oh, aquí iremos hacia Ciudad Carmín Que dice... Hola ¿Tienes un Nidoran? ¿Quieres cambiarlo por Nidoran? No No tengo Nidoran pequeña Qué pena Una vía subterránea Aquí no recuerdo si hay combates o hay algo Pero creo que no No, no hay nada Vía subterránea Que dice... Oh, la gente suele perder cosas en esta vía subterránea Vamos a ver aquí qué tipo de Pokémon nos salen Un Pidgey Joder, está hasta la madre de Pidgeys Vamos con Confusión Ay, cabrón Pokémon Vamos con nuestro Pidgey que está a un nivel muy bajo también Que igual... El ataque del otro Pidgey falla Nosotros usaremos ataque rápido Y este Pidgey chingó su madre Pidgey se debilita Cadabra gana 51 Pidgey gana 51 No subimos de nivel Igual es un buen momento para poner a... A nuestro Pidgey como primero Cadabra anda en 16 Igual le falta nivel Un Belé Sprout Me interesa un Belé Sprout también Vamos a hacer Tornado Y le dice un Crítico Y se debilita Belé Sprout salvaje se debilitó Pidgey gana 156 Sube a nivel 15 Vamos a pelear con este señor No hay muchos bichos por aquí En Bistear contra Cazabichos nos manda un Whiddle Puede ser peligroso Puede ser peligroso El Tornado Dime que se debilita No se debilita Un picotazo venenoso Un golpe crítico Y me envenena para acabarla de joder Lo bueno que este no es el loque Si no estuviera llorando En un loque Al menos en los que he visto Un envenenamiento Aquí Significaría muy probablemente La muerte del Pokémon No vi quien chingado sigue Pero pues vamos Vamos con Pikachu Muy bien Pikachu Ven aquí Adelante Pikachu Whiddle hace el Pokémon Unso otro Un Impact Trueno Vamos Pikachu No se debilita No se usa un disparo de Mora Otro Impact Trueno Whiddle enemigo se debilita Pikachu 177 Caterpie será el siguiente Si vamos Cadabra Realmente lo que quiero hacer es subirle el nivel a los Pokémon Cadabra usa confusión Ese Caterpie No se defilita Me parece quedando un poco tocado de la garganta Cadabra sube nivel 17 Derrotaste a Casabichos Keigo No Estás de broma Ekyo gana 192 Poké Dólares Ese no sé si se Se me olvidaba que estaba envenenado El combate Puede saltar Ese no Jamás te había visto por aquí Eres fuerte Por ahí dicen unos que sí A luchar contra el Casabichos Kualu Un Border Free Tenemos un Pidgey Tornado Eso es supersónico No me confundas Pidgey está confuso Pidgey usa Tornado Le bajamos muy poco El veneno resta salud Pidgey está confuso Tan confuso que se hiera a sí mismo Aparte sufre por el veneno Yo no quiero ser así Pero no me dejan otra opción Un Border Free Pikachu es Impact Trueno Y ese Warfare se debe debilitar No Ascuta madre Ya me durmió Vamos Warthorchel Supersónico Me confunde Vamos con Mordisco Me envenena Y no se debilita Les digo Si esto fuera un Loki Aquí se nos hubiera ido El Loki Solo en esta pelea Warthorchel gana 228 Pequechel gana 228 Y derrotamos a A Hualu Eres demasiado fuerte Te lo dije Uy Ya vale madre Combate doble No no es combate doble Pues vale Jugaré Ay no se porque creen Que quiero pelear con ustedes Se debilita mi Pidgey Vamos A tope con Pikachu Que está bien dormido Se me olvidó que estaba dormido Bueno Pidgey despierta Us Impact Trueno 197 Pidgey será el siguiente No jugamos igual con Pikachu Pikachu Us Impact Trueno No se debilita Le faltó cualquier cosa Pikachu gana 187 Pidgey será el siguiente Quieres cambiar No Ahora si es muy eficaz Pidgey se debilita Pikachu gana 187 puntos Y derrotamos a la Dominguera Cheo Nos da 320 Poké Dollars Y sigue el Dominguero No voy a la Dominguera Champista Genaro Spearow Adelante War Turtle Pistola de agua El veneno resta salud War Turtle gana 198 Ay no vi Quien chingados Será Va a ser otro volador Han estado sacando por los voladores Muy bien War Turtle Un puto ratata Un puto rati cape Un golpe crítico Bueno mínimo fue crítico O sea látigo Cabrón nos dejó Muy jodidos Pikachu sube nivel 22 Derrotamos al Campista Genaro Has empezado tú No cabrón Yo iba pasando por aquí Muy bien War Turtle No hubiera caído Muy bien Ten un poco de paciencia Será solo un momento Gracias por esperar Misión cumplida Somos especialistas en devolver Vuelve siempre que quieras Nick King ¿Qué es? Yo soy el gurú pescador Me encanta pescar Es lo más ¿Y a ti te gusta? Sí Dame la caña Fenomenal Me gusta tu estilo Toma esto y pesca Anda Nos dio la caña vieja Que es la más peor de todas Pero igual Es interesante Para sacar un Pokémon de agua Ahí está el centro Pokémon Que hay para acá Si voy a construir Un edificio En este trozo de tierra Mi Pokémon Está apisonando el terreno Muy bien Muy bien Llegó amigos Disculpen Traigo un poco Irritada la garganta Me encanta Me encanta mi silla Cuando lo brazo Mi presidente Habla mucho de los Pokémon Mi Pikachu Es el doble de gracioso Que ese Ni el mío Lo patearía el trasero Con un solo ataque Yo presido El club de fans De los Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente En todo lo que se refiere A los Pokémon Bueno ¿Has venido Para saber más cosas De mis Pokémon? No Oh pues vuelve Cuando quieras Oír mi historia Algún día señor Algún día vuelve No creo que este señor Si oímos su historia Nos da algo A ver Yo presido el club Tengo más de 100 Bueno ¿Has venido? Sí Muy bien Pues escúchame Mi preferido es rápido Es gracioso Cariñoso Vuelo es increíble No crees Es sorprendente Simpático Yo lo adoro Si lo abrazas Cuando duermes Tan cálido y mimoso Es espectacular Y encantador Ala Mira que hora es Hablo demasiado Gracias por escucharme Toma esto Que recibió El bono bici Eh Sí yo me acuerdo Que algo nos da Este señor Cámbialo por una bicicleta En la tienda de bicis Este es gratis No necesito bicicleta Espero que te guste pedalear Eh Podemos ir por la bicicleta Ahora puedo ir por ella Después Me gusta mandarme cartas Con mucha gente He mandado a mi Pidgey A la sala de unión Para que intercambie cartas Por mi Mi Pidgey Volará al norte Ciudad de Safran Para llevar una carta Pidgey Ya va me volando Uh Carajo Necesito corte Para entrar a este gimnasio ¿Quién chingados Me daba corte? El SSA Es un lujoso crucero Visitamos Ciudad Carmina Una vez al año Este es el SSA Disculpe Tiene su ticket ¿Quién enseñó el ticket de lugar? Que ok Adelante Aquí todavía no es el combate Aquí entras Lebeleas Lebeleas Bueno el combate Contra Contra Gary Entras Lebeleas Te vas Y el barco se va Creo que aquí es en donde Nos tienen que dar corte Encantado de servirte Todo lo que quieras Tienes cara de ser una persona fuerte Y discreta Creo que es con el capitán El que nos va a dar corte Este lujoso barco Es para los entrenadores En cada puerto Celebramos una fiesta Para los entrenadores Puta Yo sabía que te vería Por aquí Kyo Ten invitado ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Adelante Adelante En las zonas de hierba alta Bueno esto No va a ser jodido Va a ser lo que sigue Combate Contra Gary Pidgeotto es el Pokémon enviado Adelante Pidgey Puta Hasta los Pinche niveles Los trae más altos que yo Vamos Pikachu Energía estática Lo paraliza Pidgeotto Puta Ya Ya os hace ¿Qué pedo wey? Bueno se debilita Pidgeotto Reticate Será el El siguiente Pokémon Que mandar a Gary Yo quieres cambiar de Pokémon Si vamos a mandar a Warthurtle Bueno muy bien En torno a este Reticate Es en donde Se dice Que es el que la quiebra Que es el que se muere En combate Justo en el barco Pero no aquí Si mal no me acuerdo Nos invitan a una fiesta Igual estoy pendejando Pero el barco tiene que zarpar Cuando le ganas a Gary Su Reticate se debilita Y Supuestamente muere Cuando lleguemos ese momento Les voy a contar la historia Y vamos con Cadabra Usamos Confusión Es muy eficaz Drenadoras Esquivamos el ataque Muy bien Somnífero Y falla Eso es todo Ya le ganamos a su Pokémon Más fuerte que tenía Cadabra gana 603 Sube al nivel 18 Cadabra aprendió Anulación Cadabra será el próximo Puta Quiero ¿Quieres cambiar de Pokémon? No cambié Ocupo a WarTortle con su Mordisco Precisión de WarTortle Bajo Mordisco Un golpe crítico Y ese Cadabra se debilita WarTortle gana 279 puntos de experiencia Cadabra ganó 279 Derrotamos al rival Gary Vaya parece que has entrenado bien a tus Pokémon Kyo gana 720 Pokédolares Decían que había un maestro del corte a bordo Pero solo era un viejo mareado Sin embargo la técnica del corte es muy útil Deberías de ir a verle Hasta luego Si lo sabía Aquí está Capitán Buah Me siento fatal Me he mareado Kyo le dio un masaje al capitán Uff gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estoy tan mareado Ya sé Toma esto Enseñale a tus Pokémon Y en serio estarán cortando ¿Qué obtiene MO01? Y la ponen el MTMO Al usar corte se pueden talar árboles pequeños A lo mejor deberías probarlo con los árboles de Ciudad Carmín Muy bien Tenemos la MT Va a aparecer un poco el reloj ahí amigos en la pantalla Quiero ver cuánto llevamos Llevamos 16 minutos Este video lo vamos a dejar hasta aquí Espero este video les haya gustado Aquí arriba son combates Si son combates Vamos a tener estos combates nada más Y dejamos aquí el video Va a ser alrededor de 20 minutos Así que está bien Nomás llego esa patada baja Pistola de agua Foco de energía El siguiente golpe que nos haga va a ser crítico Perdón amigos A menos que se debilite Tentacul es el siguiente ¿Quieres cambiar? Si porque Tentacul es que es tipo veneno Si mal no me acuerdo Agua veneno Bueno tiene ataques que envenenan Aunque realmente el más difícil es Tentacul Calabro está confuso Que se hiere a sí mismo Picotazo venenoso Un golpe crítico Calabro está confuso Tan confuso que se hiere a sí mismo Oh carajo Desconfúndete Y ahí está Le ganamos el combate a este tipo Eh no he estado muy atento Que ganó 544 Vámonos de aquí No me interesan los combates No me interesan los combates Ya tenemos lo que queríamos Que era la MT de corte Oh carajo No le calcule Es un Nidoran 19 No vamos a poder huir Pero va contra Cadabra Me envenenó mi Cadabra Y se debilita Cadabra Joder Yo que saco Cadabra Para que pelee contra estas cosas De tipo veneno Y Pues así en la vida Se debilita Nidoran Ganamos 121 puntos Nidoran macho ¿Quieres cambiar a Pokémon? No Ah no era Nidoran hembra Nidoran enemigo se debilita Huartotro gana 240 Derrotamos al caballero Armando Oye no tienes educación No Vamos de aquí Parte el barco El barco se va Era lo que les decía Teníamos que ir a aprender corte Nos enseñan corte Y el barco se va El siguiente gimnasio Va a estar un poco complicado Sobre todo porque no tengo Un Pokémon tipo planta O tipo Ah cabrón me metí a la tienda Yo quería ir al centro Pokémon Un ¿Dónde carajos está el centro Pokémon? No hay centro Pokémon Debe de centro Pokémon Aquí está No tengo un Pokémon tipo piedra O algo Para contrarrestar los ataques De tipo eléctrico La primera vez Que vayamos a ese gimnasio Va a ser para Tantear las aguas Y ver que tanto nivel tienen Y ver que tan posible es Que ganemos Que está jodido el asunto Tiene un Pikachu Y tiene un Raichu Si mal no me equivoco Nuestro Pikachu No va a hacer nada War Turtle No va a hacer nada Así que va a estar complicado Y voy a tener que subir Algunos niveles Pero bien Eso será después Espero que este video Les haya gustado Si comentan Dan like O compártan Sería algo que yo Les agradecería mucho Amigos Yo los voy a ver En siguientes gameplays Bye bye